Señores, es el momento, señores, es el momento. Primero, primero, ya os comenté en el anterior episodio que la liamos, que vendimos a Reina cuando no deberíamos haberle vendido, porque ya sabéis que por el tema del fair play y toda la historia que hay movida, pues no podemos vender a menores de edad, por tanto, hicimos una liada con eso y creo que debemos merecernos un castigo por ello. Ahora hablaremos del castigo, ¿de acuerdo? Pero lo importante es lo siguiente, sinceramente, yo también soy consciente de que a veces, pues los resultados, al fin y al cabo, que vamos teniendo cuando jugamos algunos partidos, pues no son muy reales. Ya sabéis que ante todo me gusta que prime el realismo, sin tampoco ser un realismo total, porque para eso tenemos Football Manager, pero mediar con gran cantidad de realismo, que es lo que creo que nos diferencia de cualquier otra serie de modo carrera en YouTube, ¿no? Creo que somos, por así decirlo, pues el sello de entidad, ¿no? del realismo, ahí guiño, guiño, sabemos lo que tenemos. Pero, ojo al tema, como digo, soy consciente de que a veces hay algunos resultados que distan un poco del realismo, como la temporada pasada, cuando le metimos creo que seis goles en el campo del Cholo Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, no me gusta mucho eso, y por ello, ayer, en el día de descanso, uno de los días que tenemos entre semana, me tiré cuatro horas, literal, cuatro fucking horas probando en modos carrera, con equipos con más nivel, con equipos con menos nivel, los mejores sliders para nuestra experiencia de juego. Y los he encontrado, son los mejores sliders que yo creo que existen para también mi nivel. Ojo al dato, ¿eh? Recapitulamos ahí un poquito lo que siempre digo. Cada uno tiene su propio nivel. Tú tienes el tuyo, yo tengo el mío. No quiere decir que el mío o el tuyo sean mejor o peor, sino simplemente que el tuyo es diferente al mío. Que tú juegas con un equipo, yo juego con otro. Yo juego de una manera, tú juegas con otra. Por tanto, no tienen por qué ser igual de eficaces. Pero para mí, lo son. He estado probando un montón, he estado viendo qué tal. A veces igual, pues, se quedan en general justos en cuanto a ocasiones de gol, que es lo que también buscaba, no solo el resultado final, sino también, pues, que tú vieras las estadísticas finales de partido y dijeras, joder, pues, se ve que un equipo ha tirado unas cuantas veces, otro a otro, pero que no es normal que a lo mejor jugáramos contra un Barça y nos hiciera solo un tiro entre los espalos y dos en general, ¿no? Eso es un poco raro, ¿no? Sí que es cierto que nosotros al jugar con cuatro minutos la parte, pues, al final hay pocas ocasiones y habría bastantes más si jugaras a cinco o a seis minutos cada parte, ¿de acuerdo? Pero como a mí me gusta jugar poco tiempo porque creo que es la mejor sensación cuando juegas en directo y demás y para luego editar los vídeos y toda la historia, de por sí menos ocasiones, ¿vale? Pero si metéis más tiempo con esos sliders, tendréis seguramente unas ocasiones finales en estadísticas más reales. En definitiva, voy al grano. Podéis verlo en Twitch, en exclamación, sliders ahí en el chat o en la descripción si estáis en YouTube o la YouTube. Ahí también los tenéis. Vamos a ellos, familia. He hecho modificaciones. Están basados en la comunidad, por así decirlo, de modo carrera, de carrer moda inglesa que ya sabéis que los puse hace mucho tiempo y están basados en ellos pero modificados según mi experiencia, mi nivel y lo que yo creo oportuno para este FIFA porque esos sliders se pusieron al principio del FIFA 20 antes de que metieran el cambio en la dificultad súper chetada. En definitiva, yo creo que no va muy bien para con el último cambio que hicieron en el juego, ¿no? En cuanto a usuario, hay cambios. Sí, jugamos en 50-50, 60 en fallo de tiro. Ojo, ¿eh? Antes teníamos 50, ahora fallamos bastante para hacerlo más real porque yo generalmente, de tres tiros generales que hacían, los tres iban a portería y era un poco falso. Llegar poco y meter siempre mucho gol, ¿no? Frecuencia de lesiones, todo de más al 50. Frecuencia de lesiones en 90, chavales. Gravedad en 30. De esta manera habrá bastantes más lesiones, pero seguramente sean lesiones más leves. Lesiones de a lo mejor una semana como mucho, 4 o 5 días, ¿vale? Pero habrá bastantes, ¿vale? Pero micro lesiones para obligarnos también a ir rotando y no siempre ir jugando con lo mismo, ¿no? El portero, al igual que teníamos en el CPU, pone 62, ¿de acuerdo? Para parar un poquito más y que, pues como digo, disfrutemos de paradas que a veces, pues parece que el portero es medio bobo, ¿no? Y ahora iríamos con todo lo demás en 50 a CPU, donde aquí vienen los cambios drásticos, ¿no? En primer lugar, ponemos velocidad también 50-50, ya que a partir de 49 para arriba, si llevas tiempo jugando al videojuego, te das cuenta de que en la CPU hace más regates, hace más quiebros, hace más bicicletas, intenta el uno para uno, cosa de cuando pones de 48 incluido para abajo, deja de hacerlo, por tanto, es importante dejarlo en 49-50 para recibir la máxima, yo creo que satisfacción en cuanto a cómo te juega el rival, ¿vale? Eso por ahí. Fallo de tiro ponemos 73, son 13 más de lo que había en cuanto a fallo de tiro de usuario, al igual que 13 más en cuanto a fallo de pase, que aquí tenemos 50 y ellos tienen 63, ¿de acuerdo? Y esto es lo que marca la diferencia. Los sliders ingleses tenían 60 y con esos 3 puntillos, además de subirle un poquito más el fallo al primer toque, que tenía 57 y que le metemos 6 puntos más, conseguimos finalmente que se generen jugadas. ¿Por qué? Pues porque generalmente, si no le metes fallo a la CPU, ella no falla y se reestructura siempre muy bien defensivamente y eso genera, pues que además de hacer una muy buena presión al haberle subido las líneas en defensa, hace que sea imposible y sea infranqueable esa defensa y más todavía cuando te juegan con 5 defensas. Por tanto, hay que aumentarle el error para que ellos fallen y no les dé tiempo a reorganizarse perfectos en defensa y poder encontrar esos espacios. Si no, es imposible, chavales. Por tanto, veremos con más frecuencia fallos desde atrás al subir el balón, fallos al recibir el primer toque que les hace ser un poquito más torpes al controlar el esférico de primeras, etcétera, etcétera. Eso nos llevará a que también se asemeje más a nuestro juego. Ya veréis que yo generalmente suelo fallar muchos pases sencillos o que a lo mejor parecen fáciles, pero que con la presión de la CPU no va a ningún sitio. Y de esta manera se consigue una buena sensación de juego, que lleguemos bastante, pese a que tengamos velocidad en 50 de la CPU que va a llegar a cubrir brutal. Porque ya sabéis que en definitiva la CPU es un pelín más rápido que el usuario. ¿De acuerdo? Se cheta mucho la velocidad y aunque juegues contra el Elche, el Elche parece que es el Barça y todos van corriendo que parecen Dembélé, ¿no? En defensa y en ataque. ¿Qué más, familia? Fallo de velocidad de tiro, esto está como en la comunidad inglesa. En velocidad de pase está en 43, eso está igual. Frecuencia de lesiones y gravedad de lesiones lo ponemos igual que en usuario. Habilidad del portero 62 igual que en usuario. Pues guiñamiento de marcaje lo bajamos un pelín, ¿vale? Y frecuencia en carreras está igual, todo esto está igual que como la comunidad inglesa. Aquí también esto está igual y todo lo demás está perfecto. Bajado un poquito lo del tema del marcaje, porque de esta manera es como que no están todo el rato haciendo una presión perfecta, tío. Que también es un poco falso que no se canse la CPU y todo el rato esté ahí soplándote en la nuca. Con estos cambios, creedme que lo he estado probando. Y la sensación de realismo mejora. Hay partidos y partidos siempre. La máquina es súper falsa siempre y nunca vas a conseguir cuadrarlo todo perfecto, pero con estos cambios algo te consigue. Eso sí, en partidos de Copa, ya sea Copa Nacional o Copa Internacional, en este caso ya que tenemos un equipo europeo en competiciones europeas, ya sea Europa League o Champions League o Supercopas y demás, hay que bajarle obligatoriamente, señores, un puntito en la aceleración de la CPU. Porque, perdón, en la aceleración del usuario, que ya me estoy calentando. Porque ya sabéis que este año viene buqueada la dificultad de las copas. La dificultad de las copas es más fácil. Es como que en copa no han chetado a la dificultad definitiva y en liga sí. Así que simplemente cogéis en aceleración, en copas, contra la CPU, bajáis a 49 para que vosotros seáis un poquito peores y se nivela. ¿De acuerdo? Lo he estado toqueteando y queda bastante, bastante bien. La experiencia mejora muchísimo y ya veréis que la satisfacción se va a notar. Y con esto, familia, este espacio también lo voy a dejar grabado aparte, ¿vale? Lo vais a tener en el vídeo que venga del Dormund. Pero también lo vais a tener en un vídeo aparte para gente que a lo mejor no sigue esa serie y pues no conoce incluso el canal y quiere buscar por ahí los sliders más realistas y mejores para este FIFA. Que quizá en FIFA 21 funcione. En FIFA 21 cuando llegue en el momento pues también los probaré, los testearé, iré pegándole muchas horas de vicio. Y al final todo esto no es otra cosa que mi experiencia. Después de jugar partidos y más partidos y más partidos en este modo de juego que ya sabéis que tanto me encanta. Así que sin más dilación, música fuera. Y vamos a darle duro que arranca el show, señores. A ver qué nos va llegando. Ahí tenemos por ahí partido contra el Colón. Y hay una oferta por Toljan que nos pidió salir del Masé. Sabéis que por las reglas lo que nos llegue por él es lo que hay que aceptar. Y atención porque ahora vamos a ir al tema del castigo, ¿vale? Del castigo por ese jugador que hemos vendido y que no deberíamos de haber vendido. En nuestro club buscamos al señor Reina. Le vendimos por 4 millones, ¿de acuerdo? Y yo lo que voy a hacer es quitarme el 75%, bueno, por así decirlo, un 25% más de esos 4 millones. Esos 4 millones más un 25% más. Así que serían 5 millones. No tiene más, ¿vale? O sea, 5 millones. ¿Cómo vamos a quitarnos los 5 millones? Pues muy simple. Vamos a ver lo que viene siendo el tema de ojeadores. Aquí vamos a ir contratando ojeadores. Como hacemos siempre al principio de temporada para quitarnos los 5 millones, ¿de acuerdo? Como castigo por no haber hecho las cosas bien. Así que voy a quitarme, por ejemplo, este. Son 2,8. Le pillamos. Lo despedimos. Buscamos otro. Sería 1,4. Voy a pillarme este de aquí. Pían 4,8. Me faltarían 200.000. A ver si podemos pillarlos por aquí en alguien que sea muy baratito. No lo hay. Pues mira, me quito esto. Me quito un poquito más de dinero porque yo soy fiel a mis principios. Me quito eso como castigo por haberla liado parda. Hay también gente que me dice que esto de quitar la pasta es mucho más cómodo. Y fichar a un jugador mierda y luego despedirlo y darle la pasta a otro equipo. Digo, no, tío, pues no me mola darle la pasta a otro equipo. Yo prefiero hacerlo así que la pasta desaparece, no queda en nadie. Y pues lo hacemos rápido sin fichar nadie y todo listo, ¿no? Así que ahí está el castigo. Yo soy fiel a mis principios y si la lio parda, pues me pillo un castigo y es lo que hay, ¿no? Interrupción por ahí por Ostaje, que al final no se va al Corona, que intentaron quitárnoslo. Bien, porque pagaron la cláusula, o sea, que ni tan mal. Y por aquí, señores, se vendría partido frente al Colonia, el cual pues no es un derbi competitivo ni mucho menos. Está anotado por tantos partidos para simular. Tenemos la plantilla preparada, así que sin más dilación vamos a darle. Aunque voy a mirar el calendario a ver cuándo es el siguiente partido. Esto era lo que yo me imaginaba. Tenemos partido contra el Dinamo de Kiev en competición europea que no hemos visto todavía grupos. Esperamos a ver finalmente cuál es nuestro grupo este año en Champions. Tenemos al Dortmund nosotros, con el Tottenham, el Galatasaray y el Dinamo de Kiev. Ojo, pues bueno, no creo que sea el grupo más fuerte, ¿no? Liverpool, Ajax, Marsella y Brujas, tampoco es muy muy fuerte. Barcelona, el HOP, Segeis, Salzburgo. ¡Buaf! El grupo B tiene telita. El D tiene por ahí al Madrid, al United, al Napoli, al Shakhtar, también es telita el D. El Epia, Monte, Calcio, Olympique de Lyon, Lokomotiv y Dinamo de Zagreb, que tampoco está ahí muy allá. Inter de Milan, Leip, Leipzig, Oporto y Sparta de Moscú también es fuerte. El G, Bayern, Valencia, Fenerbahçe y Celtic, hay ahí. Y el H, Atlético de Madrid, Leverkusen, City y CSKA de Moscú también es fuertecito. Bueno, es un grupo intermedio en cuanto a nivel, yo creo, ¿no? Es fuerte el Tottenham, que será yo creo que el rival a batir. Intentaremos buscar y clasificar líderes de grupo. Y el Dinamo yo diría que es uno de los rivales más asequibles, pero también hay que saber y poder ganarles. Pero bueno, por ello vamos a poner táctica en el día de hoy suplente. Por lo tanto, vamos a rotar jugadores por aquí, ¿no? Dejar por aquí a Hazard por la derecha, Sancho le cambiamos, voy a llevarme por ahí. Por la izquierda tenía alguien para llevarme, no estoy seguro, ¿eh? Si tenía por ahí alguien para llevarme a la izquierda. Shultz, ahí está. Agnomán, Enred Chan, por aquí tengo a Dahoud. Enred Chan le cambiaría por el otro que hemos fichado, el señor... ¿Dónde está este hombre? Niehaus, ahí está Florian. Agadu, Denier y Lenglet. Aquí quitaríamos a Delany, nos llevaríamos por aquí al nuevo fichaje, al señor Stark. Creo que de poner aquí a esta gente me llevaría, en vez de Lenglet... Bueno, sí, dejaría al Englet, ¿no? Uno de los tres titulares, por así decirlo, más fuertes. Dejaría a este hombre y estos dos por aquí, ¿no? Que queda yo creo que perfecto, ¿no? Y este en el medio. Y el portero para las copas, aquí va a seguir siendo Burki, ¿vale? Newell ya sabéis que vamos a intentar venderle lo antes posible. Y por aquí de suplente me llevaría de portero al hoster, Harger este o como se llame, ¿no? Lo dejaríamos tal que así, señores. Unos poquitos cambios, tampoco demasiados, pero para rotar un poquito, ¿no? Así que le damos caña al Colonia. Simulamos, señores. Dormund-Colonia. A ver qué tal partido de Liga ahí. Ganamos 2-0. Burki tocado, tío. No me jodas, hombre. Y nos vamos a la Champions, chicos. Vamos a la Coñicina por ahí un poquito de entrenamiento. Le damos duro. Mecha fue el último entreno que se llevó. Ya sabéis que esta temporada tenemos muy poquito entreno. Lo que va a beneficiar mucho a los chavales si a lo mejor hacemos que alguno que otro progrese muchísimo. Como Siegler, que acaba de subir a 47 de media, ¿vale? Vale, dicho esto, vamos a mirar la oficina a ver qué nos llega. Jugar lesionado, tres días, Burki. Bueno, no es grave, pero creo que se pierde el partido frente al Dínamo. En la oficina, a ver qué nos dicen. En el chat de jugadores. Últimamente estoy en forma, dice Sancho. Que bueno, que ya sabéis que es titular, pero como teníamos el plan B, pues es lo que tiene, ¿no? Para mí le vamos a hacer charla previa al debut en Champions. Yo lo dejo por ahí en pantalla. Más uno simulamos o menos uno jugamos. A ver qué opináis por ahí. Es el Dínamo, yo creo que es el rival más débil del grupo. En las copas podemos decidir, ¿vale? No es obligatorio como en Liga. ¿Creéis que podéis empezar con una victoria? Cualquiera puede granar, yo creo. Pero hay que empezar con buen pie, o al menos intentarlo, ¿no? Subestiman los jugadores al próximo rival. Mis hombres juegan bien siempre. Sea cual sea el rival que tengan enfrente, ¿no? Satisfaces la plantilla que tienen a tu disposición. Tenemos todo lo que necesitamos en lugar a dudas. Hemos hecho una buena plantilla y creo que estoy muy contento con el equipo que el Calipaso ha planteado. Menos uno, menos uno. Pula. Menos uno. A ganar. Más uno simulo. Más uno, más uno, más uno, más uno, más uno, más uno simulo, ¿no? Ah, pues ya está. Simulamos, chavales. El equipo quiere que simulemos. Tenemos la plantilla principal, por tanto vamos a darle. Dinamo, que es primer partido de Champions League. Le damos duro y ganamos 0-3 con delicto KO, que ha tenido que salir sustituido. Esperemos que no sea muy grave. Siete días, bueno, una semanita. ¿Veis? Con estos sliders algo más se lesionan, pero son más leves, ¿no? Vamos a decirle a Sancho que estuvo brutal, que hizo un gran rendimiento. Y vamos avanzando a ver qué se nos viene por aquí. Partido contra el Hamburgo. Oferta por Pasla, que estamos intentando venderle, que pidió salir del equipo, del Norwich. Viene la oferta. Aceptamos de una porque pidió salir. Toljan vendido, perfecto. Será en invierno. Vamos sacando por ahí más pasta. Oferta de respaso también ahí por Pasla del Granada. Pues que se vaya a donde más le apetezca irse. El Hamburgo creo que no era partido, partido por así decirlo, de derbi, ¿no? Así que creo que el Hamburgo está, como no es partido de derbi, está por abajo nuestra. Está de hecho en zona casi de descenso. Este partido lo vamos a simular también. Quedamos duro. No he mirado los siguientes encuentros. Espero que no haya uno muy pegado. Empatamos y Lenglet sale tocado, chicos. Vamos a ver cuánto tiempo. Uf, dos meses Lenglet, ¿eh? Uf, F Lenglet, chavales. Seguimos entrenando, chicos. Vamos con el plan C. Entreno para Newell y entreno para Bagnoman. Ambos junto a Ziegler, que este no. Pero los otros dos sí que suben de media. En la oficina, interrupciones y renovaciones por ahí de Pasla, que parece que se va al Granada. Por cierto, chavales, se me ha olvidado. Pero vamos a empezar a poner las cosas donde tenemos que ponerla. Contra el Colonia hemos ganado, por tanto son cuatro puntos. Contra el Dinamo hemos ganado, por tanto son 18 puntos. O sea, cuatro más catorce. Contra el Hamburgo hemos empatado son dos puntos más. Son 20 los que tenemos que poner. Vamos a ir poniéndolos poco a poco. Recordádmelo que al final lo voy a hacer de manera continuada, en vez de al final, que si no es un liazo. Pondríamos por aquí 20 puntos más. Nos poníamos en 103 puntitos, ¿vale? Igual me dejo algún punto de vez en cuando, pero no os preocupéis que esto es un recuento provisional. Y luego lo revisaremos al final todo de la mejor manera posible. Estamos exos de momento, ¿eh? Cuidado que hemos arrancado ahí, ahí. Partido ahora contra el Maestro 5. Voy a ver el calendario, a ver qué tal el partido. Tío, uf, ahora se viene partido de Champions, tío. Pero tal y como estamos, quiero ir con titulares, tío. Quiero ir con titulares. Nos cambian al Englet, que está lesionado. Dos meses, ya sabéis. Dortmund, Mainz 05. Y ganamos 4-0 sin lesiones con goles de Atal. De Sancho, de Brandt y de Florian, que entró en la segunda parte. Fabuloso. En la oficina, cláusula pagada por... Este se va a acabar yendo seguro, tío. Madre mía. Y Pazlac vendido. Pues ahí estaría, ¿no? Vamos al tema del progreso. Por aquí a ver qué nos llega. Entreno para el plan ahora. Para en Mecha. Pazlac, Van der Berg. Ahí está la subida de los chavales. Carlos, se nos va Newell también. Sí que es cierto que no tenemos ningún portero bueno para el futuro. Tenemos a Burki y tal. Pero igual también deberíamos de pensar en traer un portero, ¿no? A ver cómo lo sobregestionamos eso. Ahora viene lo gordo, señores. De momento vamos líderes en Champions. Estamos ahí a tres puntos junto al Tottenham. Vamos a hacer una charla porque este partido, evidentemente, sí lo vamos a jugar. Creo que es partido encima en el Signal Luna Park. Así que vamos con todo a ver qué nos dice el Calipaso. ¿Crees que tu equipo podrá lograr otra victoria? Vamos a perder la concentración. Hay que ir a tope, hay que intentar demostrar que somos el equipo que va a acabar primero, ¿no? Hay posibilidades de que el Tottenham gane. Existe la posibilidad. Nuestro fútbol no es infalible, ¿no? Al final puede ocurrir. Vamos a meterle ahí una de Cali y otra de arena, ¿no? Habéis tenido unas situaciones impresionantes últimamente. ¿Puede el equipo mantener este nivel? Debemos evitar distracciones, ¿eh? Va a ser un encuentro difícil. Jugamos en casa, eso sí. Pero seguro el Tottenham nos lo va a poner muy complicado. Así que familia, sin más dilación. Vámonos con el primero de los partidos. Vamos a darle candela y vamos a ver cómo nos va. De cara al encuentro, vamos evidentemente con el equipo titular. Me ha metido por ahí a Schultz. El cual voy a sacar por Stark, que evidentemente es el central, ¿no? En caso de que haya que meterle, pues ahí está Stark. Juega Zagadou, que además es zurdo perfecto junto a Tai de League, ¿no? Ya sabéis que el engled es el que está de momento lesionado. En cambios, ya sabéis que tocaría poner los slayers de usuario en 49. Y sin más dilación, familia, vámonos con el primero de los partidos. ¡Go! A por ello. Vamos al recuento, familia. Otros cuatro por el Mainz que se me olvida. Increíble, 107. Te recordadmelo bien por ahí porque es que me dejo puntos todos los días, ¿eh? Esto es espectacular. Familia, ahí estamos para jugar el primer partido de Champions de esta nueva temporada. La temporada en la que tenemos que dar el 120%. No nos vale ni con el 110. Hay que ganar mucho, muchísimo. Lograr varios títulos. Y a poder ser si logramos un triplete mejor. Porque tendríamos un comodín y eso significaría que tendríamos un poquito el colchón ahí. Por si pasara algo que no os gustara, ¿no? Algo relacionado con no obtener ese mínimo de puntos en el competitivo. Ya sabéis. Vamos a darle duro. Vamos a ver cómo va el partido. Y a ver qué nos propone este equipo inglés para el día de hoy. Con Hugo Llori de portero. David Sánchez, Garay y Walter Peters en zona defensiva. Wings, Dembele y Dele Alli en centro del campo. Andas para Sonny Moura y arriba Harry Kane de delantero. ¿Qué tal va el partido? Como digo, ahora con el cambio de slider que yo creo que lo vais a gozar. Yo el primero, ¿eh? Sin duda. Hace todo mucho más real y mola muchísimo más en cuanto a ocasiones, etcétera, etcétera. Vamos ahí tocándola. Y vamos poquito a poco. Vale, Brand. Hay que pegarla ahí. Royce, arriba. Ellos han llegado a zona de calor. Han intentado el tiro por el momento. Hemos sabido taparles antes de que consiguieran ese disparo. Va a ser un partido complicado, seguro. Cuidado, 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 cuidado. Kane, fuera. Intentando hacer que nos dure esa posesión. Que va a ser un partido, como digo, bastante largo. Vamos ahí tocándola. Vale, Brand. Por la por dentro. Buenísima. Vamos, Brand, que te metes. Pégala. Pégala, Brand. Y a Bastián también. Y a el de Jan. Mucho aspo los follows, chicos. Y a Gastón. Aspo los follows por el apoyito. Venga, seguimos ahí tocándola. Que no se diga. Aquí mucho partido. Pola ahí a Brand. Vamos, Brand. Te metes. Qué buena, Brand. Pégala. Vamos a cerrarles. Va a ser difícil adelantarse, pero hay que intentarlo, chicos. Este es el partido que determina, yo creo, quién va a ser primero o segundo a final de la fase de grupos. Este, porque además en Inglaterra va a ser jodido. Cuidado ahí. Vamos, Burki. La verdad es que la plantilla ha estado brutal. Hemos fichado también mucho alemán para el tema del reto este de, bueno, del objetivo, ¿no? La regla del número mínimo de alemanes. La verdad es que ha quedado una plantilla bastante competitiva, yo creo. Venga, Deleed. Esa hay que robarla. Cuidado, cuidado. Cuidado ahí. No, no, no. ¿Qué dices? Cuidado aquí con Kane, que la puede pegar. Qué bien, Deleed. No, Deleed, no. Venga, eso es. Vamos para arriba. Venga, Sancho. Demuéstrame tu calidad. Que eres superior a ellos de sobra. Dale, Sancho, que te metes. Mira ellos cómo se meten, tío. Pola atrás, pola atrás. Qué buena. Ahí, no. Empate en casa, chicos. Bueno, no está mal. Igualmente con este resultado creo que nos mantenemos líderes de grupo. Habrá que vérselas contra el Tottenham en su estadio, que va a ser muy complicado ganarle a José Mourinho en su casa. Pero bueno, un empatito contra este equipo, que yo creo que es el más fuerte junto a nosotros de nuestro grupo, tampoco está tan mal. Son siete puntos para el competitivo, que eso es lo clave, lo importante. Ya veis ahí, ¿no? Ellos han venido también a recibirnos en casa, que es un fortilo nuestro. Pero está muy igualado. Nos han ganado la posesión. En tiros está prácticamente igual. Ya sabéis, hay pocos tiros porque estamos jugando a cuatro minutos. Si metéis cinco o seis, pues será un 25% más o incluso un 50% más de lo que veis aquí. Ya eso es un poco a gusto de cada uno. Pero como a mí me gusta jugar en cuatro minutos, pues por eso se ven un poco los más pequeños. Pero que irán aumentando en función del tiempo que pongáis, ¿no? Vamos al tema de recuentos. Le metemos siete puntos más. Nos pondríamos con 114. Igual me dejo por ahí de vez en cuando algún punto. Intentaré no hacerlo, pero ya sabéis que esto es provisional, ¿no? Informe sobre el filial. Ahí están los chavales progresando. De momento eso dejamos un poquito de lado. Avanzamos. Interrupciones foros. Este hombre se queda al final, ¿eh? Madre mía, están todo pesados intentando pagarle la cláusula, pero por ahora se queda. Es lo importante. Juego de Madrid internacional, muy bien. Y por aquí vendría partido contra el Intats de Frankfurt, que juraría que hace poquito les vi arriba, ¿no? Van primero, chaval. Llevan seis partidos jugados, seis ganados. Llevan mejor promedio incluso que el Bayern, a quien les ganamos hace poco. Y fijaos cómo van. 18 puntos a 14 que llevamos nosotros. Tremendo equipo que me llevan. Donde Rebic es actualmente el máximo goleador de la Bundesliga. Por tanto, a este partido hay que jugarlo. Vamos a ver por aquí de cara a próximos partidos. Luego viene el Leipzig y vienen casi dos semanas de descanso. Lo que haríamos para este partido, evidentemente, es poner ya esto en 50. Ya que ahora pasamos a Liga y es más difícil. Por el tema, como os expliqué antes de los sliders y tal. Y vamos a darle duro en este partido a ver cómo nos va contra el actual líder de la Bundesliga. Sabéis que por sliders, por reglas de la serie, si están más arriba de nosotros en Liga, se juega, ¿vale? Tenemos a Tal un pelín cansado, pero está bien. Ta también. Seguimos con la lesión por aquí del Engled. Así que meteríamos a estar por Schultz y creo que ya estaría. Dicho y hecho, bueno, voy a darle. Ya le partió a Backnoman por la derecha, va. Que el año pasado se despidió siendo titular en la final de Champions. Creo que se lo merece sin más. Vamos a por el Frankfurt, chavales. ¡Chau! Familia, encuentro frente a este Frankfurt que va líder en la Bundesliga actual. Ahí veis que este hombre va brutal, este Rebic, que seguro nos lo va a poner muy complicado en este partido. Veremos de qué pasta está hecho el Frankfurt y si es capaz de soportar el trabajo ofensivo y defensivo de nuestro Dortmund. Van contra el deportero. Williams, Hintererger, Caleta y Turen, zona defensiva. Bojevic, Conroud y Gasinovic en centro del campo. Andas para Costil y da Silva y arriba Rebic de delantero. Dale, Sancho. Vengamos tocándola. Buenísima. Vuela por dentro. Mira, Royce, el taconcito. Esa es. Dale, Brande, vuelve. Vamos, Royce, que te metes. Pégala, Royce. ¡Vamos! Ahí está mi capitán, eterno capitán. Ahí está el Dortmund. Se adelanta en el 16. Tremendo cámara que nos está poniendo a comer negro. ¿Qué es esto? Ahí estaría. Venga, seguimos tapando, chicos. A buscar el posible fallo de ellos y sale al contragolpe. Nada, que no se diga. Vamos a taparles. Hay que robarla. Cuidado, 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 que vienen con fuerza. No, De Ligt, sácala, hombre. Sácala, hombre, sácala. Esa era tuya, De Ligt. Gol del Frankfurt, minuto 30. Empata en el partido. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil, ¿eh? Tiene un fallo ahí, tío. Era suya, que flipas, tío. Vamos, vamos, metela en corto. Qué buena. Qué bien, Sancho. Pasa atrás. La tuya es de Lani. Es tuya, es tuya, es tuya, es tuya. Dale, Brande. ¡Vamos! Oye, está como la luchó y la peleó de Lani. Cómo le cedió ese esférico a Brande. Que la aproveche. Y cuál killer, cuál nueve que hemos hecho de él. La mete de primeras y pone el segundo para el Dortmund, ¿eh? Que por ahora, pues, está cayendo frente a este Dortmund. Sienta ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No! ¡Bien, Burki! Williams este telita. Cuidado ahí. Bien, Zagadu enorme. Vamos para arriba. Vamos a lo que nos gusta, el contragolpe. Qué bien, Royce. Cómo encontró el huequecito para Sancho. La va a tener, la va a tener, la va a tener. Dale, Sancho. ¡Vamos! ¡Madre mía! La apisonadora de este Dortmund es auténticamente una barbaridad. Ahí está de nuevo Sancho, que recibe un pase de loco de Royce, que está haciendo un partidazo brutal, como de costumbre. Grande el capitán y mejor todavía el inglés que pone el 1-3 en el 45. Que la vuelvan a ganar ellos, pero bien atrás. Venga, tapamos, tapamos. Eso es, enrechado, enbrutal. Vamos para arriba. A buscarle las cosquillas a la contra. Eso es. Vamos, Sancho, que te metes. Sancho, vuelve a intentarla. Ahí está, tapatrap. Dale ahí, Alexander, enseñale a jugar al fútbol. A ese da costa que todavía es muy joven. Vamos, vamos, vamos. Presión. Se roba. Cuidado, cuidado, cuidado con esta. Cuidado con esta. Sácala de Lid. De Lid. No paras ni un taxi de Lid. No paras ni un taxi de Lid. 2-3. Gol del Frankfurt. Cuidado, que decíamos que parecían estar dormidos. Pero nada que ver, ¿eh? Vamos ahí. Ganamos al actual líder de la Liga hasta el momento, hasta antes de que terminara este partido. Seguro que ahora las cosas cambian tras la victoria en Liga de las abejillas. Yo le pongo ese apodo, ¿no? Por el tema del colorcillo de la equipación. Es su apodo real. No lo sé realmente, pero bueno, para mí son las abajillas. Fijaos los datos, ¿eh? Igualadísimo en cuanto a ocasiones. Y al final lo llamamos nosotros por tener un poquito más de efectividad de cara a portería. Vamos con el tema de slider. Le ponemos el slider, perdón. De punto ya lo de Liga es ahí. Me va a reventar la cabeza con tanto slider. Le metemos cuatro puntos ahí al competitivo. Seguimos. Nos ponemos terceros. A uno del Frankfurt que sigue líder y a uno del Bayern que está segundo, ¿no? Vamos con el entreno, chicos. Siguiente entreno ahí para Van Der Bergh, Giegler y Vagnoman. En la oficina juegas lesionado. ¡Cuatro meses de lead, de lead! Me has costado 100 millones, de lead. ¿Qué estás haciendo con tu vida, de lead? Cuatro meses lesionado, tío. ¡Ostras, Pedrín! Pues nada, de lead. Siempre saludaba. Siempre saludaba. Menos mal que llegó Stark al final porque tremenda aliada tenemos con Lenglet y de lead. Ahora los dos lesionados, ¿eh? Menos mal que a Lenglet le quedará un mes, más o menos, mes y medio. Pero de lead ha sido una risa, tío. Estaba jugando muy mal. Y a lo que le falta encima es la lesión, ¿no? Giegler que suba por ahí a 49. Menos mal que en invierno nos llega a Valerdi. Ya sabéis, el argentino que se fue a Racing la temporada pasada ha cedido. Bueno, pues sin duda yo creo que Valerdi nos va a ayudar en la zaga, ¿no? A mí embarajábamos la posibilidad de que llegue alguien más ahí atrás. El francés creo que era, bueno, el jugador que jugaba en Alemania. Que no recuerdo de dónde era. Que hay que intentar negociar esto todavía, ¿vale? Vamos a intentar volver a negociar la movida, ¿no? Vamos a volver a sentarnos con James. Le ofrecimos creo que en torno a 24 millones la última vez. Y vamos a ver si las negociaciones llegan a buen puerto en esta ocasión, ¿no? Vamos a poner esos 24 millones ahí a ver qué nos comentan. Vale, les parece bien. Igual le hemos ofrecido un poco más de la cuenta, no lo sé, ¿eh? No me acuerdo cuánto fue la última vez que le dimos ahí esa gestión. Es que claro, como no tengo geos, pues voy un poco a tiro hecho, ¿no? Delegamos negociaciones. Vamos a ponerle por aquí 50... 60.000. 60.000 a 90.000, ¿vale? Mandamos esto. Vale, y a esta gente como no tengo tan poco excesiva prisa. Vamos a mandarle un ojeo, ¿vale? Vamos a irnos aquí. Espate, esto lo puedo buscar dándole aquí, ¿no? Y pido por ahí un ojeo para cuando nos llegue saber toda la info en condiciones. Saber realmente lo que ofrecemos, ¿no? Y vamos a pedir también un ojeo para este señor. Moses Simón, ahí estaría. Y le mandamos por aquí un ojeo. Ahí está. Y en principio con esta gestión tendríamos ya a ese defensa central y además lateral izquierdo que vendría brutal. Un lateral derecho y central pista recuperador que sería increíble. Y Moses arriba que también puede ser delantero suplente que vendría brutal, ¿no? La clave sería vender aquí a Newell de aquí al final de esta primera fase de la temporada de cara a invierno y traernos un portero de futuro, ¿no? Que es lo que yo creo que nos faltaría si acaso, contando con todo lo que nos llegaría de más en invierno, ¿no? Encuentro frente al Leipzig ahora. Ya sabéis que es un rival competitivo, rival directo. Por tanto, es partido para jugar este Leipzig que nos sigue a un solo punto cuarto en la tabla. No hay nada más que decir. Vamos a darle duro. Veremos a ver si la defensa aguanta el chaparrón. Porque desde luego está siendo una temporada difícil para los de atrás. Hoy como titulares Stark, Ta y Zagadou. Estos los cambios de lado para que estén bien según su pierna mala. Y por lo demás, nada que mencionar. Están todos descansados por lo que parece. Tenemos luego una semana de descanso para el partido frente a... ¿Quién era? El Gata Sarai en Champions. Así que sin más dilación, vamos a por ello, chavales. Let's go. Ahí estamos, chavales, con ese gran Royce. Un día más capitano de nuestro equipo. Haciendo que este Dortmund se alce lo más arriba posible. Jugamos contra el Leipzig de Gabriel Jesus. En el anterior partido hizo un hat-trick. Ojo el brasileño que viene del City con aires de coronarse en la Bundesliga. Un Leipzig que la temporada pasada sufrió mucho para colocarse en puestos de competición europea. Al final logró, creo, meterse en Champions. Veremos a ver ahora con esa dupla Werner. Porque sigue Werner en este Leipzig. Werner, Gabriel, Jesús. ¡Qué locura, loco! Madre mía, vamos a ver qué plantea nos llevan. Además de los delanteros. Ulaxi de portero de defensa de 5. Contelles, Mukiele, Gené, Orbán y Adams. ¡Qué locura! Savicel, Kampi, Olmo. Y Werner y Jesús de delantero. Buah, este Leipzig da bastante miedo. Pero sin duda, menudo equipazo que me lleva este Leipzig, tío. Mira, cuidado ahí. Enorme ahí, Zagadu. Vamos para arriba. Eso es, Tagadu, brutal. Dale duro a Alexandro, que te vas de sobra. Bueno, cuesta un poquito, eh. Le sigue bien de cerca a ese. Pola atrás, qué buena. ¡Vamos! Ulaxi que salió a por uvas. El portero que buscó tapar. Y lo que no supo es que el que recibía tenía un ojo en la nuca. Se la dejó a su compi Brandt. Y este nos pone ya por delante. Y vamos con Arturo, que ya se suscribe. Buscando la manera de mantener este pedazo de resultado. Cuidado, cuidado, la bandita. Está ahí Gabriel Jesus. Ya esperándola. Vamos ahí, Delani. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, cuidado. Bien, Burki. Qué fiable que es Burki. Grande mi portero, joder. Ahí estaría. Incluso cuando pensábamos que habría que sustituirle. Aguantó. Y de momento nos está dando la victoria. ¡Ay, Ruiz! Casi. Pásala, pásala, Ruiz. Esa es. Vamos, Sancho. Pégala, Sancho. Pégala. ¡Bush! Vamos a cerrarles ahí al máximo. Se roba. Presión, presión, presión. Presión, presión. Bien, Zagadu. Brutal. Oh, cuidado. Cuidado. Cuidado, no me gusta. ¡No! ¡Uf! Uf, que me olía el penalti incluso, ¿eh? Porque Werner ha saltado ahí cual gacela. Venga, vamos ahí. Hemos hecho falta, pero le dejan seguir. Lamenta un Werner que ha tenido alguna que otra, pero por ahora sigue liderando el partido este Dortmund. Qué bien, Ruiz, tío. Es que incluso bajo presión ahí te saca unos pases brutales. Mira a Tal. Mira a Tal como se cuela también por la bandita. Dale a Tal. Pégala. Vamos a Tal. Vale, 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 vale. Así a Sancho le tenemos contento. Con sus compatriotas también en el Dortmund y que se sienta como en casa, ¿no? Se nos quede siempre. Qué bien, Brandt. Qué bien. Síguela tú. Síguela tú, Brandt. ¡Vamos! Ahí está. Doblete del killer. Doblete del 9 del alemán del Dortmund. Vamos ahí, ¿eh? Por ejemplo, en Inglaterra en sexta. Pues puede pillar el Boston, ¿no? Es un buen equipo. Vamos ahí. Qué buena. Me echa. ¡Ojo! ¡Uh! Él ofrece un nivelazo ya. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con Savitser. Hay que cerrar ahí. Saca lata. Cuidado el rechace. ¡Bien, Stark! ¡Uf! Hemos salvado, chaval. Grimaldo, vete a hacer tonterías a otro sitio. Ponla Sancho. Ponla Sancho de corra. Dale, Sancho. Eso es. Te pillamos. Te pillamos la espalda. ¡Dale, Sancho! ¡Al palo! Vamos ahí. Ganamos al Leipzig. Otro de los partidos importantes, ¿no? De esta Bundesliga. Ganando un rival competitivo directo. Un Leipzig que prueba, como decíamos, la miel del Dortmund y parece que les ha gustado, ¿no? Un partido en el que hemos controlado. En que hemos logrado, pues, hacer dos bolitos. Doblete de Brandt, que ni tan mal. En los puntillos le ponemos ahí cuatro puntos más. Nos pondríamos con 122 puntazos, chavales. Toca por aquí darle caña al entrenamiento. Vamos a darle duro. El siguiente plan sería el A. Con Enmecha, Paslak y Van der Berg. Ahí estaría su progresión. Vamos al lío, chavales. Partido ahora contra el Galatasaray. Vamos de momento primeros, como decíamos anteriormente. Galatasaray, que no viene haciendo las cosas mal tampoco. Vas yéndonos de momento en tercer lugar, pero a solo un punto de distancia. Y Schultz, que quiere jugar, ¿vale? Pues lo tendremos en cuenta de cara a este partido. ¿Qué harías aquí, chicos? Es partido de Copa, competición europea, pero no es obligatorio jugarlo todo. ¿Más uno simulamos o menos uno jugamos? ¿Cómo lo veis? A ver qué me decís por ahí por el chat, chavales. Más uno, más uno, menos uno, más uno. Simulamos, ¿no? Pues ya estamos a simular, chavales. Por tanto, aún así, con titulares, porque el partido es complicado. Luego vendría el Fortuna, que yo soy un rival más medio, digamos. Así que, familia, vamos con todo. Tuvimos ahí a los lesionados en la zaga. Nos meten por ahí a Zagaduta y Stark. Y ganamos 1-2 con gol de Delany y del Capitán Royce. Ahí está, ahí. Let's go. Bien, eso es. Sumamos, por tanto, en el competitivo, que luego vienen las carencias y se me olvida. Te metemos por ahí 14 puntos. Estamos con 36 puntas. Nos vamos subiendo de a poco, chavales. En la oficina, ¿jugar lesionado? No, ¿no? Eso fue de antes, ¿no? Vale, ahí está. Todavía tienes hueco. Sigue esforzando. Entonces, le decimos por ahí a Xulzi y a Florian, que nos piden un poquito más, ¿no? Y avanzamos. Oferta aceptada por Rizzi James, que se viene, ¿no? Del tirón, de una. Let's go. Pues ya estaría Rizzi James. En invierno será nuevo jugador de este Dortmund del Calipaso. Le hemos buscado ahí un compatriota a Sancho para que se siente como si estuviera en Inglaterra. Para que se siente como si estuviera en casa, ¿no? Dasseldorf ahora, familia. El Dasseldorf Lloro está por abajo, ¿no? Está en descenso. Vamos a rotar y vamos a meter a los que habitualmente no suelen jugar tanto, ¿vale? Quitamos a este, metemos por aquí a... A ver, a ver si los encuentro. Vamos a ver. Kinghouse está ahí. Dahou también, vale. Está todo perfecto. Bran le dejaría. Royce, Hazard. Igual Royce le cambiaría por Haaland. En Mecha puede jugar en banda o algo. Mira, pues metería por aquí a En Mecha para darle oportunidades y tal. Y Royce de suplente, ¿vale? Aquí estaría Zagadu, Stark, ¿vale? Esto está bien también. Dulf, Bagnoman. Todo esto me gusta. Me llevaría en vez de Wolf. Bueno, Wolf de suplente no está mal tampoco, tío. Me llevaría en vez de Toljan a Sancho, ¿vale? Y de Lid no puede ir, lo cambiaría por aquí. Me llevaría un central que creo que no tengo. Tengo que llevar por ahí a Ta, ¿no? Vale, pues lo dejaría tal que así. Realmente a Toljan le podemos utilizar hasta que realmente se vaya, ¿no? En el equipo podríamos utilizarle sin problema, ¿no? Con el resto no haría más cambios, familia. Dejamos la plantilla así. Los que están lesionados que se cambien solos. Le damos duro. Simulamos, por tanto. Vamos con este equipo. Y vamos a ver si son suficientes para ganar al Dazzledorfi. Ganamos 0-3 con doblete de Bran y gol de Florian. Pues ahí está. Vamos a darle minutos a Florian para que no se raya, ¿no? En la oficina, buen trabajo. ¿Qué hemos conseguido? El tema de lo de la venta de camisetas. Bien, eso suele conseguirse relativamente fácil. Pero bueno, hay que conseguirlo igualmente, ¿no? Y por aquí en Mecha, vamos a ir al siguiente entreno. Vamos con Van Der Beer, Ziegler y Vagnoman. Que ahí está un poquito cómo progresan los chavales. Ahí está. Puntos del Dazzledor. Estamos con 140 puntazos. Y vendría ahora partido frente al Glatchback. Que encima de ser un partido derbi, es partido de copa. Así que hay que jugarlo sí o sí. Viene otro equipo por el portero suplente. Que bueno, que a ver qué pasa finalmente con él. Segunda ronda. La temporada se nos tocó en segunda ronda el Leipzig. Y en esta nos toca el Glatchback, tío. Qué mala suerte. Nos pueden tocar equipos de segunda división. O de primera que estén más bajos de nivel. Y nos tiene que tocar este, tío. Vaya tela, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Hay que salir a ganar y hacer lo mejor posible de cara al partido. Luego tendríamos el Leverkusen, tío. Luego el Gata Sarai. ¿Qué calendario de satar es este, tío? No sé cómo va en la liga el Glatchback y el Leverkusen. Vamos a mirarlo, a ver cuál va peor. El Glatchback va tercero y el Leverkusen quinto. Y yo la Copa la necesito, chicos. Hay que ganar títulos. Así que titulares aquí. Y ya luego rotaremos en el partido de liga como sea posible. Pero aquí me interesaría pasar sí o sí, ¿no? Además que aquí ya sabéis que hay que bajarnos un poquito el tema de aceleración. Porque es Copa y ya sabéis que hay que cambiarnos de la irse así, ¿no? La zaga está cansadísima, tío. Como he hecho de menos a Pisek, que se nos fue la temporada pasada. Es que no me esperaba estar tan mal en defensa. Menos mal que nos viene Dika este en invierno. Pero estamos muy mal en defensa, ¿eh? Muy, muy mal en defensa, tío. Bueno, están cansados. Tienen que jugar, pero joder. Y además mucho partido uno tras otro, tío. Uno muy pegado del otro, ¿eh? Y a llevarme a Wolf de suplente aquí, ¿vale? Porque está más descansado que el otro. El Passlack este no me gusta, tío, en verdad. El Wolf, tú sabes, pero el Passlack no me gusta nada, tío. Y por parte del resto creo que ya estaría, ¿no? Creo que me llevaría incluso por el Mecha Hazard, que estamos cansados en Mecha. Y de lo demás creo que lo tendríamos todo ok. Madre mía, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sin más. Vamos a darle. Al menos jugamos en casa, ¿eh? Algo es algo, chavales. Vamos a por ello. Familia, partido contra el Gladbach. Vamos a darle duro. Vamos a ver cómo nos va aquí. Vamos a ver si somos capaces de ganarles. De nuevo, un rival muy duro en Copa. Pero bueno, nunca digas nunca. Ojalá podamos pasar de ronda. Vamos a ver qué plantea nos lleva este equipo, este archienemigo. A ver cómo se ha reforzado. Lleva a Sommer de portero. Alonso, Stambouli, Jaski y Lainer en zona defensiva. Kramer, Zakaria y Osil. En el centro del campo andas para Roger y Buendía y arriba en bolo de delantero. Minuto 12 de momento. Estamos ahí en la pelea. Buscando el primero. En esta DFB-Pokal. Que bueno, que de momento en la primera temporada no fue muy bien. A ver si no estaba mejor. Cuidado, que ellos llegan también. Hay que aprovechar a Internaz por ahí con Natal. Vamos. No, no. Si es que lo estaba viendo. Si es que lo estaba viendo. Bien, Burki. Venga, la sacamos, chicos. La sacamos. Cuidado, está en bolo. Vaya remate de cabeza del suizo, tío. Nos mete el primero el Mönchengladbach. Gol de en bolo. Gol de los visitantes. Vamos, está. Está así un córner que de ahí poco se puede hacer, tío. Venga, a presionar, a presionar. Joder, cómo la tocan, tío. Joder, cómo la tocan en el primer partido de Copa, tío. Es que es en plan, venga. Toma ahí. A ver si eres capaz de pasar de ronda. Venga, presión. Buah, cómo nos deja ya estar tirados. Cuidado ahí, tío. Cuidado ahí. Y madre, el 0-2 de en bolo. A en bolo hay que ojearle. Buenísima, ponla adelante. El paso un poco abierto. Vamos, Ancho, no la pierdas. Toca atrás, buenísima. Vamos a tal. Pega la bran. Lo que pasa es que es muy lento luego para moverse. Cómo estoy echando de menos a Deleed y al Englet, tío. Es que vaya, vaya lesiones, tío. Cuidado aquí. No, no me gusta, no me gusta. Vamos, Burki. Vamos, vamos a pelearla. Madre, el Stambouli este. Y es central, eh. No veas cómo se la lleva, eh. Madre mía, el Stambouli. Madre mía, el Stambouli. Pues ya estaría. No veas. Teniendo centrales así, ¿para qué quieres delanteros, eh? Final, chavales. Nos doman brutal. Nos lo explican. Y nos echan de la Copa Alemana, pero bien fácil, eh. Madre mía, qué partido del Gladbach de Mesut Ozil, eh. 11 tiros, tío, nos han hecho. Hemos tirado una sola vez, eh. No sé yo hasta qué punto está más difícil, más fácil la Copa, eh. Porque nos han reventado en este partido. Literal, no hemos tenido opción ninguna. Madre mía, bueno, pues lo que hay, chavales. Nos despedimos de la Copa, eh. A seguir peleando, eh. Qué locura de partido, eh. Interrupción con Nostargi, con las anotaciones. Aquí nos sacan informes ya a estos dos jugadores para poder saber realmente lo que tenemos que pagar por ellos, ¿no? Vamos a ir al centro de traspaso. Por Endica habría que pagar, ¿cuánto? Entre 10 a 14 millones y tiene un salario de 21.000. Pues venga, vamos a intentar negociar para que sabemos realmente lo que hay que pagar por ellos, ¿no? Vamos a ofrecerle unos 12.000, ¿no? Más o menos. Máximo 14, así que 12.000 yo creo que no está mal. 14,6. Vamos a seguir negociando. Quitamos cláusula y ponemos... Eh... Vamos a poner 13,5. A ver, subimos ahí un milloncito y medio a ver qué les parece. 17,3 ahora. ¿Están locos o qué? Proponemos cantidad. Ponemos 15 millones, eh. Te cagas, macho, con el Frankfurt, eh. Claro, como les va bien, no quieren vender ahora a nadie, eh. 15,3. Venga, va, ni para ti ni para mí. Lo tenemos ahí. Joder, ha salido un poquito más caro de lo esperado en Vika, pero creo que merecerá la pena. Delegamos negociaciones. Vamos a ponerle entre 49 y 74, ¿vale? Para negociar. Vamos con Simon, que estaría entre 18 y 24 millones. ¿Me llega la pasta, tío? Tengo 31 millones. Me llega justito, eh. Con 31 millones, unos 15 millones así como máximo. Si no, no me llega para fichar a Moses, eh. Yo creo que no me llega, literal. Creo que no me llega. Así que de momento no voy a fichar a Moses. Voy a esperar a que se me cierre el fichaje de Vika. Y luego ya veremos a ver qué hacemos con Moses, ¿no? Familia, en la Liga al menos vamos primeros. El mazazo de Copa ha sido fuerte, pero por lo menos la Bundesliga es nuestra, ¿no? De cara al siguiente partido jugaremos contra el Leverkusen, que está por debajo nuestra. Ahí le veis. Creo que no es partido derbi directo, ¿no? Vale, pues entonces sería partido para simular el partido del Bayern, porque no es rival directo. Ya me trabo ahí, que me empiezo a hablar como un chinillo. Así que, familia, vamos a darle candela, pero esto y mucho más lo veremos ya en el siguiente episodio. Like, comentarios, muchas por el apoyo. Y nos vemos en la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Suscríbete!